Hace 80 años un francés, Félix De Bé, uno de los grandes de la hidatidosis del mundo, se le ocurrió que podía conseguir inmunidad a los animales para controlar esta enfermedad. Tomó caquita de perro, se paró los huevos y se le inyectó a conejos. Le fue mal, no lo logró, pero lo escribió. Y eso sirvió para que otra gente fuera a trabajar. En Francia empezamos esto. Luego lo continuaron los neozelandeses. Michael Gemmel y David Heat lograron una vacuna efectiva hecha en base al huevo del parásito. Pero para vacunar los animales que tenemos en esta región, hubiésemos necesitado tener 100 perros parasitados para que los den esos huevitos. Después David Heat y Marshall Lightower de Australia, cuando vino la ingeniería genética, empezaron a trabajar en esta vacuna. Lograron éxitos hace 30 años. Luego hubo que probarla. En muchos lugares del mundo se probó. 300 kilómetros por allá vivo yo en Sarmiento, ahí trabajamos mucho. Los que han pasado por Estancia Media Luna, pasando al Día Veleiro, en esa estancia la probamos también. En una reserva de origen que está ahí detrás de los cerros, a 30 kilómetros, la probamos. La vacuna experimental como medida de control y funcionó. Y hoy llegamos acá donde se cierra la historia. Cuando un producto comercial se aplica por primera vez en forma comercial, los que hacemos ciencia, los que hacemos investigación, finalizamos nuestro trabajo. Y cuando hoy el SAC coloque la primera vacuna, cerramos una historia, un proceso investigativo que a la ciencia, a la industria y al Estado, les llevó nada menos que 80 años. Hoy no es solo que se coloca la primera vacuna en un ovino en Chile, sino que es la primera dosis en una vacuna para un programa de control que se coloca en el mundo. Eso es lo que estamos disfrutando hoy. Así que amigos chilenos, con toda la emoción que tengo, muchísimas, muchísimas gracias. La emoción del médico veterinario Oscar Jensen, del Centro de Investigación en Zoonosis del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, en Argentina, fue transmitida a los asistentes en el sector de Galera Chico, donde se hizo el lanzamiento de un programa piloto e inédito en el país, que en una primera instancia abordará una masa referencial total de 4.000 ovinos, en 30 rebaños, en dos sectores de la región, como son Galera Chico Balmaceda, en la comuna de Coyaique, y el Maitén, en la comuna de Cocan. Esta actividad que vamos a hacer hoy, que se va a realizar hoy, que es pionera desde el sector oficial, primera vez que se va a aplicar una vacuna contra esta enfermedad, que causa serio perjuicio en la salud humana en la región, quizás las más altas tasas de esta enfermedad están en nuestra región, y también pérdidas económicas en el ganado lanar, principalmente. Fue conducido los programas de control de ella durante muchos años, y nuestro servicio de agrícola y ganadero es conocido aún como el servicio que trataba a los perros, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Y cubría este importante aspecto, logrando unos resultados muy buenos, merced al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tuvimos muchos años en esto, hasta que en el 2001, esto pasa al sector salud con otro enfoque hacia la salud humana, y nos encontramos que las tasas de infestación son bastante altas nuevamente. La hidatidosis es producida por una teña o gusano plano, que habita en el intestino del perro, y que se transmite al ser humano y a otros animales domésticos, y silvestres a través de la ingesta de los huevillos, produciendo la aparición de quites hidatídicos en diferentes órganos. Y aparece una oportunidad, una oportunidad de trabajar en un tema súper sensible, que por muchos años nos ha tocado como región, y que lamentablemente no tenemos la manera de resolver, si no es a través de un trabajo conjunto, mancomunado, integrado. Y aparece esta oportunidad, la primera parte en Chile que se aplica un tratamiento distinto, pero el tratamiento no es magia. Aquí necesitamos de que se sumen no solamente cada uno de los integrantes de los equipos técnicos, sino que el compromiso de cada una de las personas de la comunidad. En tanto, Miguel Ángel Calixto, consejero regional de Aysén, manifestó que el compromiso del Consejo Regional es concreto. El compromiso del Consejo Regional es concreto, es vigente. Acá hay una priorización de los consejeros regionales, en una primera instancia, en la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional, y posteriormente, del Pleno del Consejo Regional, de los consejeros de la provincia de Coyhaique, por entregar recursos a estos programas, que son tan importantes para el fortalecimiento de la economía familiar campesina. Igualmente, Clara Velázquez, productora del sector, se mostró contenta con la aplicación de esta vacuna. A las autoridades presentes, a la gente de nuestro sector, a los campesinos, es muy grato tener estas visitas acá en nuestro lugar. Nosotros hemos conversado harto con él, pero en poco tiempo fue esto. O sea, el programa se cumplió en muy poco plazo. Y eso es bueno. Es bueno para nosotros, porque nos va a servir para proteger a nuestra familia también, yo creo, este proyecto. Y darle la gracia al director nacional por estar acá, y al señor gobernador, que ese gobernador siempre ha estado de la mano con nosotros. De repente yo fui media pesada, le tiré, le dije cosas. Pero, bueno, sí. Pero, no, contenta, porque con él hemos logrado varias cosas, caminos y todo de nuestro sector. Y el doctor, que igual tuve el agrado de tenerlo antes en mi casa y comentarme del programa. No me queda más que agradecer. Y a don Henry, que es una persona que es de terreno, entonces esa es la gente que nosotros necesitamos. El director nacional del SAC, Ángel Sartori, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el sector ganadero. Para mí, tiene esta sencilla ceremonia, pero importante, tiene un sabor respecto de lo que significó este programa cuando se inicia en Magallanes. Este es un programa que lo iniciamos en el año 79, con otra técnica. Hoy día han pasado muchos años y tenemos otras técnicas con el propósito de poder controlarla. Esta es una enfermedad que se presenta en lugares donde la ganadería ovina es importante. El gobernador lo dijo aquí, estamos abarcando una parte del problema, pero hay que hacer educación sanitaria, hay que trabajar con los perros, hay que educar a nuestra población con el propósito de que las vísceras no se le den a los perros. Hay una serie de condiciones que es necesario mantener con el propósito que efectivamente este procedimiento a través de esta vacuna sea efectivo. La nueva vacuna, fabricada por Ingeniería Genética, permite niveles de protección, ausencia de quistes de un 85%, con una dosis, y del 99% con dos dosis en corderos. En tanto, una revacunación al año permite mantener una protección del 95%, cifras que son muy auspiciosas para el control de esta enfermedad.